¿Qué es una Zara Número? Una Zara Número es una persona que va de página en página de numerología buscando a las personas que están inscritas en la lista, personas que pagaron su inscripción. Para ello, por medio de los comentarios y los likes que dan en las publicaciones, luego, pues le escriben de manera privada, diciéndole que le entregue los números que ellos no tienen para pagar una inscripción, que cuando salgan los números, el palé, le van a enviar una X cantidad de dinero y algunas personas que están en la lista, pues caen en esa trampa. El Zara Número, cuando tiene la información, vuelve de página en página de numerología dándole los números, el palé, a todas las personas en otras páginas de numerología grupos de WhatsApp, en Instagram, Facebook, etc. Como consecuencia de esto, los números y el palé salen retrasados en la Lotería Nacional o salen en otras loterías. ¿Por qué? Porque está todo el mundo jugando el mismo número, el mismo palé. ¿Y cómo tú dices todo el mundo, Rubén? Sí, la información se entrega aquí en República Dominicana y toda República Dominicana está jugando los mismos números, el mismo palé, pero también la mandan para Nueva York, para Puerto Rico, para Argentina, para Costa Rica y todo eso hace que los premios y el palé se retrasen. Luego de ahí, el Zara Número vuelve a la página donde la persona que sabe que los números iban a salir a comentar negativamente de otros íntegram falsos que no han salido, que han perdido mucho dinero, que pagaron inscripción, donde ellos nunca han pagado una inscripción y donde por ellos es que la información se retrasa. Por eso, a los Zara Número lo vamos a bloquear cuando vengan a comentar a esta página negativamente y a las personas de la lista no le entregue su información privada a nadie. Eso es suyo. Usted pagó por ella. Hay personas que tú le das los números que no tienen que inscribirse, mucho menos para jugar. Y cuando usted se lo da de buena fe, como ellos no tienen para jugar, dicen coño, este número y este palé tan bueno, ojalá que no salgan, porque yo no tengo para jugar. ¡Aprenda! ¡Aprenda!